Muy buenas, aquí Craetor con otro vídeo de Warhammer Tacticus Y hoy os traigo una primicia, digámoslo entre comillas, ¿no? Porque mira, vamos a pasar al juego Acabo de llegar a mis oídos, me acabo de enterar Que dependiendo de en qué idioma tengáis el juego Se actualiza antes o más tarde ciertas noticias, ¿no? En concreto las que salen aquí, ¿no? Aquí abajo El hub y hub, como lo llaman ellos Entonces, pues, resulta que la versión en castellano Todavía no han puesto la noticia de que va a llegar en diciembre, ¿no? En breve, en poco tiempo Y bueno, pues he pensado que vamos a tener un poco la primicia en castellano, ¿no? Y voy a deciros, y así de paso los traduzco para los que os lleváis peor con el inglés Que va a llegar en diciembre en Warhammer Tacticus Así que, bueno, pues nos dicen que en principio este nuevo parche de diciembre va a llegar la semana que viene Si todo va bien, ya sabéis que esto siempre está sujeto a cambio Y bueno, pues, la primera novedad que va a haber en el parche Pues va a ser introducir la nueva facción del juego La facción que ganó el sorteo, ¿no? Entre comillas, ¿no? El test de la comunidad, que fueron los Tau, ¿no? Como nos dijeron aquí Entonces, bueno, pues va a llegar el primer Tau Que es un... Creo que es un casta del fuego con un dron, si mal no recuerdo Os haré un vídeo en cuanto salga, ¿no? Explicándoos cómo es, cómo funciona Cuanto sepamos más detalles Porque yo soy el primero que está deseando saberlo Lo siguiente es que va a haber un nuevo... Un nuevo jefe de asalto de clanes Que va a ser Sarek Perdonad, los jugadores necrones Si estoy matando el nombre Pero el rey silente, ¿no? Básicamente Los que conozcáis los necrones Pues básicamente el rey de los necrones Es como digamos El ser barra criatura más emblemática del ejército Pues va a ser el nuevo jefe Y bueno, pues va a estar muy interesante La siguiente noticia es que... Los Tiranidos Prime Estos de aquí, ¿no? Estos de los laterales Ya no van a poder bloquear O sea, siempre van a recibir daño O sea, que van a ser un poquito más fáciles Y, bueno, pues... Otra noticia Muy deseada por mí, la verdad Es que va a haber una nueva senda de los Aeldari Como veis, esta ya está acabando El día 4 de diciembre Y se va a llamar El Camino del Fénix Entonces, bueno, pues... Como os dije, ¿no? En aquel vídeo en el que jugábamos A adivinar cuál sería el próximo Yo pienso que va a ser Maugun Ra Yo pienso que va a ser Maugun Ra A ver, aquí lo tenemos Va a ser uno de estos dos Sabemos que es legendario Y aquí podemos ver las características que tiene, ¿no? Y este, pues, sabemos que inflinge terror Que lleva una arma pesada Y que tiene vigilancia Así que yo creo que va a ser Maugun Ra El segundo no lo tengo tan claro Yo creo que va a ser Carandras Por el tema de que se infiltra Pero bueno Aún está ya tiempo de... Mira, esta es mi mujer donándome cosas Qué buena Aún está ya tiempo, ¿no? De jugar a adivinar quiénes son Y si acertáis Pues quién sabe A lo mejor lleváis una pequeña sorpresa de Warhammer Y bueno, pues... Todavía hay más noticias La verdad es que se viene un parche bastante grande Bastante chulo Va a haber un modo de campaña nuevo Del que ojalá os pudiera decir más Pero no han dado muchos detalles Que se llama Elite Indomitus O sea, intuyo por el nombre Que será una versión más difícil De estas dos campañas, ¿no? De Indomitus o Indomitus Inversa Que tendrá de... Que tendrá un total de 16 batallas para empezar Entonces, pues bueno No sabemos la dificultad No sabemos la recompensa Habrá que estar atentos Yo avisaré en cuanto se sepa algo Y bueno, pues vuelve el modo PvP en vivo Que llegará el día 1 de diciembre Y el 22 Y por último Una noticia relativamente interesante Si vuestro clan Tiene un líder Que lleve 30 días inactivo Pasará a ser el siguiente El siguiente oficial Más activo El líder, ¿no? O sea, el juego automáticamente Va a detectar que el líder está ausente Durante al menos 30 días Y le va a quitar el líder Para ponérselo a otro Que bueno, pues eso Que está muy bien, ¿no? Para... Por si el líder de vuestro gremio Hermandad Desaparece de improviso, ¿no? Pero no os queréis quedarse con el nombre ¿No? El emblema y tal Pues bueno Ahí tenéis un poco la solución Y básicamente Eso sería el... El nuevo parche Que va a llegar En una semanita ya En diciembre Y bueno Pues muchas gracias Por llegar al final del vídeo Como siempre Y espero veros en el siguiente Un saludo Un saludo